La tasa turística valenciana que fue aprobada por las Cortes gracias al apoyo de los tres partidos del Pacto del Botánic no se podrá cobrar hasta 2024 y será de carácter municipal y voluntaria. Aún así, la tasa turística ha demostrado en un estudio realizado por la Universidad de Alicante el impacto tan perjudicial para el sector, además de que la recaudación de esta serie ha soportado en gran medida por la ciudad de Benidorm, seguida de la ciudad de Valencia. El informe también señala que el impacto de la tasa sería muy superior en la comunidad valenciana en comparación con otros destinos que ya la aplican, como es el caso de París, Londres o incluso Barcelona donde la demanda turística es más rígida y depende en menor medida de los precios. El secretario autonómico de Turismo francés Colomer ha mostrado su opinión ante dicha tasa donde ha afirmado que no es justo que la tasa se apodere de todo. Claro, si la tasa se apodera, una tasa de todo el debate y del imaginario público, institucional, colectivo pues tampoco entiendo, yo entiendo perfectísimamente su pregunta pero no sería justo que la tasa a fin y al cabo oscureciese el resto de cuestiones que realmente son las más importantes. Por su parte, el presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha reiterado de nuevo su desaprobación ante dicho impuesto y se ha comprometido públicamente a retirar y derogar de manera inmediata la tasa turística para ayudar a un sector que ha sabido reponerse de numerosos varapalos en los últimos años como el Brexit o la pandemia. Lo más grave, lo más duro de la tasa turística no solamente es un impuesto al turista no es ni siquiera la parte económica, lo más grave es el mensaje lo más grave es cambiar un hola, bienvenidos, por un sois perjudiciales y tenéis que pagar por ello. Feijóo ha lamentado la intención de poner un nuevo impuesto a un sector que da tantos ingresos como es el turismo donde además ha advertido al gobierno que imponer una nueva tasa al sector supone un hecho injusto e inadecuado ya que el sector turístico paga un 30% más por la energía, el gas o los hidrocarburos. Y en este momento poner un nuevo impuesto llamado tasa turística a un sector que está dando tantos ingresos a las administraciones públicas nos parece injusto y nos parece que es el momento menos adecuado para pedir más esfuerzos con el mayor incremento de precios de los últimos 37 años. Cabe destacar que esta tasa turística no se pondrá en marcha hasta 2024 y oscilará entre los 50 céntimos y los 2 euros por las pernoctaciones en los alojamientos de la comunidad.